Bueno, yo soy como la cara B de lo que ha contado Albert, ¿vale? O sea, es como, no sé, nosotros también creamos un nombre y tal, pero como que nos funciona de otra manera, no sé. Probablemente está bien que pasen todas las cosas, ¿no? O sea, que haya como cosas que van de una manera y cosas que van de otra. Nosotros, claro, probablemente tampoco somos una plataforma o nuestra plataforma es como que estamos en la calle, ¿no? Somos cuando antes se hablaba de esto del eslog, nosotros somos como muy eslog. Probablemente lo que menos somos es lo de conectados, quizás ese sea el problema, o estamos conectados con la propia calle y entonces es como que es más difícil, yo que sé, ¿no? Que hagan cosas en Beirut porque es como que las hacemos todas como en el barrio y quizás estar como retroalimentándote dentro del barrio, pues es como complicado, ¿no? Porque además estamos en el barrio, nosotros estamos en Bilbao, somos como unos bilbaínos, ¿no? Quizás el problema también es ese, ¿no? Ser de Bilbao, que ya pensamos que somos el mundo y entonces, pero bueno. Y entonces estamos entre esa realidad situada bilbaína y luego, pues como tampoco es que nos fascine, ¿no? El rollo Bilbao, aunque seamos unos bilbaínos en gran medida, ¿no? O una parte de nosotras, pues luego también estamos como en esa especie de mundo imaginario que podría ser colaboradora, ¿no? Como esa especie de paraíso imaginario en el que a veces, pues, o vivimos allí o nos exiliamos o estamos yendo y viniendo, pues para vivir entre la realidad y cómo te gustaría que sea la realidad, ¿no? Y es un poco lo que es colaboradora. Es un sitio que, de alguna manera, pues, tampoco sé si es una isla o son simplemente botellas que hemos ido echando, ¿no? Echando al río, al mar, a la ría, ¿no? Y que algunas van por ahí, no sabemos dónde están, no sabemos si alguien las ha encontrado, ¿no? Otras sí que sabemos que las ha encontrado alguien y ha venido. Otras han llegado también a donde nosotros estábamos y las hemos encontrado. Y dice, mira, no sé, Wixare, ¿no? Y hay gente que además dice, ah, pues también hay uno que está en Bilbao, ¿no? O sea, nos vamos conectando mucho, ¿no? Para nosotros, un poco, la idea de todo esto es como una posibilidad, una potencia. No está tan concreta, no sabemos concretarla. No sé si es una discapacidad que tenemos o una posibilidad que tenemos, ¿no? Claro, yo cuando digo ahí todos como ejemplos que funcionan, me da como... Y digo, hostia, ¿será que somos un poco inútiles y tal? O que somos el loco que está bailando. Pero claro, ¿qué pasa con el loco que está bailando, no? Cuando se pasa de moda su canción, lo otro sigue allí, ¿no? Como a su rollo. Bueno, pues nosotros somos eso. También somos como un caso como cuando... Yo me acuerdo con Viana cuando era con el diseño, ¿no? Claro, nosotros tampoco somos diseñadores. Si somos diseñadores, somos como unos diseñadores bastardos y mutantes, ¿no? O sea, y no homologados. Entonces, como no estamos homologados nunca en nada, pues nadie... O sea, estamos siempre below the line, ¿no? Y como no salimos bien en el radar y cuando salimos es como... ¿Qué hostias es esto que sale en el radar? Y a veces eso está muy bien porque te permite como cierta libertad, pero otras veces es como, hostia, es como súper agotador, ¿no? Y un poco pensando en... También nosotros cuando pensamos en el... Sin ser diseñadores, pensando en el diseño, ¿no? Siempre nos ha interesado la frase esta de Bruce Mau de... No es sobre el mundo del diseño, es sobre el diseño del mundo y pensando en este congreso también creo que es... No solamente sobre el diseño abierto, sino sobre abrir el diseño, ¿vale? O sea, sobre cómo realmente dejamos de pensar que somos diseñadores o que esto es el diseño y cómo mezclamos un poco todas las cosas para ser todos un poco más bastardos y mutantes, ¿no? Y a ver si hay... Cómo hay un encuentro. Sobre todo, quizás, o no sé si es algo importante para todo el mundo. Yo, como estoy muy localizado, lo pienso en Bilbao y como en Bilbao la idea de diseño que hay es como... Bueno, Bilbao es un sitio muy industrial. Lo que hay es como el diseño industrial y patentado, ¿no? Entonces, por eso sí que cómo pensar más allá de que el diseño es más allá de carcasas de máquinas y tal y cómo pensar en que pueda ser un diseño que no tenga las típicas patentes, ¿no? Y es un poco en lo que nosotras tratamos de moverlo y para lo que vamos lanzando botellas a ver si alguien nos puede ayudar. Por eso también nos gusta un montón que haya proyectos eficaces, ¿no? Que nos ayuden un poco, ¿no? Y nosotros ya ponemos nuestra parte de eficacia. Ahora, David, que... Digo, no sé si me lo está diciendo, como me ha dicho, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, no? Puramente discursivo, ¿no? Y digo, esto no sé si es un piropo cariñoso o un reproche cariñoso en plan... Ya vas a soltar tú tu chapa, ¿no? Pero bueno, es lo que somos, ¿no? Nos movemos ahí y, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? En la isla, cuando llegamos ahí, es como... ¿Dónde hemos llegado? No lo sabíamos. Probablemente ya llegamos ahí porque... Nos perdimos, pero ya llevábamos parte... O sea, llegamos ahí también porque queríamos llegar, ¿no? Probablemente. Y tenemos como cuatro puntos cardinales con los que nos orientamos. Uno es el Procomún. Aunque no estamos nosotros muy conectadas, sí que estamos más conectadas como a nivel estatal, vamos a decir. Con lo cual, con muchos de los proyectos que andan por aquí estatales, sí estamos... Tenemos mucha relación, ¿no? Y el primer sitio, cuando el Procomún era algo que nos interesaba, ¿qué es? Pues donde acudimos fue al Media Lab, ¿no? Que es donde está el laboratorio del Procomún y donde empezamos ahí a escarbar, ¿no? Y es un concepto que para nosotros es como el centro un poco de las cosas que nos interesan o hacia lo que nos gustaría ir, ¿no? Hacia realmente cómo pensar en comunidades que hay una serie de recursos comunes que históricamente se han considerado como tal, que cada vez se van perdiendo, privatizando, cerrando, esquilmando desde lo privado, ¿no? Y luego otros nuevos que han ido apareciendo y que han ido como renovando un poco, ¿no? El concepto y las prácticas. Y luego también cómo poder abrir otras muchas cosas que a veces ni siquiera nos estamos pensando en cómo hacerlo, ¿no? Y que quizá pues es como todo un nuevo mundo de oportunidades de lo que podría ser Procomún, ¿no? Para nosotros la idea es un poco que no solamente son los recursos, sino que lo importante es la idea de una comunidad que quiere gestionar unos recursos de manera común y cuáles son las maneras que hace para ello, ¿no? Los modelos de gobernanza. Pensando un poco en los modelos de gobernanza como las reglas, las leyes, ese tipo de cosas que es un poco como, pues como somos, probablemente, no es que seamos incivilizados, sino demasiado civilizados, siempre tratamos de que haya como normas, ¿no? Que nos digan cómo tenemos que repartir las cosas, tal. Pero bueno, siempre pensamos, nos gusta más pensar en que al final, más allá de las normas, lo que funciona, y tiene mucho que ver con lo que también decía Albert, pues eso, ¿no? Es la confianza, la reciprocidad, la reputación. O sea, el que tú te puedas fiar de que estás haciendo algo con alguien que lo quiera hacer contigo y que todos estáis poniendo y cada uno pone lo que puede en cada momento, ¿no? Y eso es un poco con lo que, con cómo creemos que esa comunidad se puede ir construyendo y funcionando. Otra parte fundamental para nosotras era, vale, queremos compartir, queremos crear en común, pero cómo hacer eso de una manera un poco, pues, cómo formalizar un poco eso, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el conocimiento libre y el open source, que es lo que de aquí, bueno, no, del diseño al diseño abierto, o sea, cómo lo hacemos realmente, pues, bueno, aprendiendo un poco del software libre y sus cuatro libertades y que está como súper, bueno, claro, los del software lo tienen todo súper bien estructurado, ¿no? Y como nosotros, pues, no, pues, cogemos y copiamos y lo que nos interesa es practicar en cómo llevar, pues, esas cuatro libertades a cualquier otro ámbito, que igual no es tan fácil porque no son unos y ceros y tan, sino que, yo qué sé, no entran en juego otra serie de cosas que a veces se te van de las manos, ¿no? Y luego un poco todo el tema este de las licencias, ¿no? Que también es una cosa que es como que, bueno, pues, siempre hemos conocido la sede del copyright y tal, y de repente ahora empiezan a aparecer otras, queremos ir hacia el copyle, pero luego también hay un montón de intereses que nos llevan hacia otros sitios, luego hay un montón de gente que yo entiendo que igual antes cuando David hablaba de hablar mierda de la gente podía tener que ver un poco con esto, ¿no? Con cómo la gente llega a esquilma de lo libre, de los recursos comunes para privatizar más, ¿no? Y para generar más entornos más neoliberales, ¿no? Entonces, cómo movernos, o sea, todo este entorno que es como que nos lo estamos inventando, ¿no? Que no sé si las licencias que va a haber dentro de tres años son las mismas que hay ahora o van a ser de otra manera o cómo van a ser, ¿no? Y creo que es un momento como interesante, apasionante para pensar realmente, no normativizarnos y tener que seguir las licencias que ya tenemos sino echarle imaginación, ¿no? Porque realmente esto de compartir y tal pues es que es complicado porque no estamos acostumbradas. Y luego toda la parte que tiene que ver con lo colaborativo, ¿no? O sea, con cómo realmente yo cuando era pequeño yo crecí mucho con la bola de cristal con los electroduendes y luego había ahí un vídeo que era Sola no puedes con amigos sí, ¿no? Y creo que es ahí un poco eso que en el vídeo funciona muy bien pero, joder, es que luego cuesta un montón en el día a día, ¿no? Y un poco lo que tratamos todo el rato es de ver cómo poner en práctica estas cosas, ¿no? Cómo realmente atrevernos a colaborar a querer colaborar a compartir tus ideas, tus proyectos, tus recursos y realmente, no sé a nosotras nos resulta bastante difícil y en muchos momentos muy, muy frustrante, ¿no? A veces tenemos como hay muchos días que das como el paso hacia atrás y dices, no, me voy a volver a hacerlo yo y tal pero bueno, menos mal que luego como somos bastante imprudentes volvemos, ¿no? A colaborar, ¿no? A ver qué pasa Y luego tratamos siempre pues de tratar de salirnos bastante de lo discursivo aunque, bueno, pues venimos, no sé supongo que venimos de lo discursivo y para nosotros es el reto de salirnos de ahí e ir a prácticas más de encuentro también más donde el cuerpo esté presente y luego la parte está de dibujar, ¿no? Cuando desde Libre Graphics se hablaba de los que dibujan o sea, nosotros yo qué sé a mí el Freehan y tal o cuando ponía David lo del corte yo me imagino como en plan pirograbado o láser ¿no? Más pirograbado Pues estamos todo el rato dibujando, ¿no? Un poco hubo un momento de nuestra trayectoria que todo era como más digital y aparte de que es como más frío veíamos que habíamos perdido la habilidad esa de expresarnos de una manera más automática ¿no? Y es algo que nos gusta el volver ahí a la mano ¿no? Como esa conexión entre la mano y el cerebro y el papel y tal y como hacer esquemas ¿no? Esquemas con los que poder compartir cosas y luego toda esta otra parte que tiene que ver con al final como el otro punto cardinal del objetivo que es como generar iniciativas que tengan que ver con no sé con lo que se llama emprendizaje social a mí me prefiero la idea de iniciativa ¿no? De cómo generar una economía alrededor de la idea de economía alternativa y solidaria y luego un poco una cosa que me preocupa ¿no? de cuando estamos hablando una economía que no tenga que estar tan acelerada ¿no? Cuando antes Albert hablabas de somos un acelerador ¿no? O David repetía lo de esto lo hicimos en siete días siete días siete jornadas jadonas laborales porque trabajamos siete días a la semana hostia puta ¿no? Esto lo hicimos en dos días y digo madre o sea ¿no? Y además digo ¿qué más socas somos? Y encima digo ¿y nosotros en una semana no nos da tiempo a hacer nada? O sea ¿no? ¿qué me pasa? o sea entonces pero bueno o sea creo que cuidado con esa especie de como de de sumarnos al ritmo que nos impone el capitalismo cognitivo no está bien ser eficaz y tal pero bueno que a mí me da como como yuyu ¿no? y luego bueno sin más pero que esa mezcla de bueno y luego un poco cosas que tratamos del territorio en el que estamos en la isla pues para nosotros nos parece fundamental esta idea un poco de ecosistemas ¿no? de que eso de tratar de potenciar la idea de que bueno no es tanto el territorio sino es la gente o sea que no son las smart cities sino son los smart citizens que son territorios que tienen que potenciar la imaginación la creación y la innovación pero desde las personas ¿no? y que lo que se trata es eso de que las personas se empoderen se les den las herramientas y las bueno se les den o se ponga ahí a disposición ¿no? con esa idea que había también del estado socio que ha salido ya varias veces la idea de subsidiaridad ¿no? o sea de cómo realmente lo que hace falta es bueno que todo sea más fácil para quien quiera hacer cosas las pueda hacer y luego pues las redes P2P que está claro que favorecen que favorecen todo eso ¿no? y luego pensando también en la idea de sistemas y pensando en el diseño como sistemas a nosotros nos parece bastante fascinante la idea de permacultura es un concepto en el que no hemos conseguido todavía penetrar ¿no? nos seduce pero lo tenemos ahí como algo que no sabemos cómo afrontarlo quizás somos demasiado urbanitas como para o por lo menos una parte de nosotras ¿no? como para soltarnos a la permacultura pero sí que toda esta parte de la retroalimentación y de tener en cuenta pues no a las personas pero también el entorno y tal y como sistema holístico ¿no? con el que pensar cómo funciona el mundo de una manera más equilibrada nos parece muy interesante y creemos que también tiene que ver con esa otra parte ¿no? con el feminismo que sí que es algo en lo que estamos haciendo mucho más ejercicio y mucha más gimnasia en cómo realmente que si el mundo va a ser que será desde lo reproductivo ¿no? porque probablemente y es otra cosa que me preocupa de todo esto del diseño abierto y el mundo maker ¿no? el mundo maker super productivo que está todo el día produciendo y yo no sé cuándo se no sé cuándo se reproduce ¿no? y creo que esa parte de tener más en cuenta los afectos los cuidados las vulnerabilidades las interdependencias es algo que el feminismo ya lo dijo es verdad que el feminismo nunca le hacemos caso ¿no? porque el sistema no ha sabido masticarlo así como con el movimiento maker y había que preguntarse ¿por qué no? porque de economy se ha masticado también el rollo maker y el feminismo como que lo escupe todo el rato ¿no? se le queda ahí como la ternilla y bueno al final lo que es la isla es un poco el último dibujo el último dibujo que hemos hecho como de qué qué leches es lo que somos es esto ¿no? quizá a nosotros lo que más nos interesa bueno o lo que más o lo que menos he dicho ahora quizá sea tratar de combinar lo cultural lo social y también lo empresarial y en ese orden ¿no? porque donde estamos nosotros también siempre está lo empresarial siempre es lo primero y a veces lo único y luego también ¿no? en el orden ese desde la iniciativa social la idea esa de protoemprendizaje ¿no? de como que eso es emprendizaje pero bueno pues mientras saber ¿no? o sea igual ni siquiera llega a serlo pero es como un intento de tener ganas de hacer algo y luego que quizá eso pueda derivar en innovación social ¿no? realmente innovación social o sea no entendemos o sea innovación en sí misma pues siempre debería ser social pero bueno como probablemente casi nunca lo es pues está bien que sí que tenga como el apellido de lo social ¿no? y luego bueno para que no parezca todo eso el músculo de lo retórico y tal ¿qué es lo que hacemos? sobre todo lo que hemos hecho es participar en proyectos que ya estaban en marcha con otras ¿vale? no poner tratar de ser un poco ecológicos y no poner en marcha nada nuevo eso en algunos casos ha funcionado mejor otros peor o sea eso de la colaboración pues es verdad que a veces es duro y es incierto ¿qué cosas hemos hecho? formamos parte de Goteo que es una red de crowdfunding para proyectos abiertos y estuvimos primero en el inicio en la puesta en marcha y ahora llevamos un nodo local en Euskadi luego estamos desarrollando una investigación con la gente de CEMOS y con Rubén Martínez que se llama Copilof y que tiene que ver pues con eso ¿no? con cómo incorporamos en todo esto del Copilef al Copilof ¿vale? o sea cómo metemos todo lo que tiene que ver con los afectos con afectarse con la idea de dejarte habitar por el otro ¿no? por las vulnerabilidades y este tipo de cosas como ponerlas en el centro de nuestras prácticas ¿no? y sí que es además una investigación hecha más desde las prácticas culturales o la creación de subjetividad luego otro proyecto que ahora está como bueno que se ha quedado como parado ¿no? que es Empresas de Procomún y que tiene que ver con ¿vale? cómo generamos estructuras empresariales para gestionar recursos comunes que sea de manera sostenible para quien lo está gestionando sin apropiarte del recurso y poniéndolo en valor ¿no? devolviendo bueno manteniendo ese recurso en la comunidad que eso ahora mismo pues ese proyecto ahí la plataforma por una vez que íbamos a hacer una plataforma nos mató la plataforma nos ha matado ¿no? la wiki semántica es como madre mía y ahora quizás eso ha derivado en otro tipo de en OpenShile que es como una especie de caja de herramientas para tratar de desarrollar iniciativas que tengan que ver con bueno con lo común lo libre y abierto desde la idea está un poco de economía alternativa y solidaria lo libre y abierto y un poco esto que se llama industrias creativas ¿no? o sea en ese mix que puede salir entre lo social y lo creativo de manera libre y abierta ¿no? es un poco una caja que eso todavía estamos viendo cómo lo cómo lo hacemos y luego de lo que os voy a hablar un poco más es de Ondarchan que es como una comunidad de práctica muy local eso sí que es lo que pusimos en marcha al principio y que al final lo que es es eso ¿no? es como era un espacio de encuentro igual que nosotras llegamos al Procomún y tampoco teníamos mucha idea de lo que era esto fue como pues a mitad de 2010 o así pues nos parecía que pasaba lo mismo había gente con inquietud en torno a estas cosas pero no sabíamos ¿no? y llegaba gente pues pues con la misma desenfoque que nosotros y eso nos parecía interesante ir encontrándonos en Ondarchan significa en la playa ¿no? pues en la isla de la playa como un espacio al que llegas ¿no? cuando vienes del naufragio del capitalismo y tal pues llegas ahí a la playa y te vas encontrando ¿no? y ahora pues hacemos incursiones a la isla y vamos viendo qué es lo que era aquello ¿no? y eso se ha ido formalizando en dos cosas una son como unos encuentros que hacemos cada seis semanas que sobre todo tienen que ver pues con reconocernos ¿no? con saber quiénes son los que hemos ido llegando aquí ¿no? qué hacemos por qué hemos venido y tal otra parte que es asentar un poco más el conocimiento en torno a esto del Procomún ¿no? desde la teoría y la práctica vale está bien a veces tener un conocimiento desenfocado y tal pero si lo asentamos un poco mejor pues tampoco pasa nada y luego otra parte que es la que tiene que ver más con pasar a experiencias concretas ¿no? a desarrollar proyectos y si puede ser algunos en común pues mucho mejor ¿no? y esto lo hacemos eso empezamos juntándonos cada mes y luego ahora juntamos cada seis semanas y para hacerlo de una manera un poco más participativa y que no fuese simplemente que la gente venía cada seis semanas a lo que nosotras organizábamos creamos como otra cosa que se llamaba Mareac y que tenía que ver con bueno encuentros semanales en los que se preparan un poco las sesiones de que se va a trabajar como queremos hacer ese tipo de cosas ¿qué gente? o sea al final la gente que fue llegando era gente muy diversa gente que venía por diferentes motivaciones esa parte nos nos parecía interesante ¿no? que el grupo fuese heterogéneo entre comillas ¿vale? somos un grupo heterogéneo muy homogéneo o sea al final la diversidad es bastante relativa pero bueno es la diversidad que tenemos ¿no? es más o menos el mapa en el que nos movemos es mucha gente que viene de las prácticas artísticas y culturales y las partes que tienen más que ver con las artes aplicadas hacia lo social ¿no? pues y desde el arte cosas que tienen más que ver con el situacionismo el fluxus las prácticas contextuales y así y luego pues desde las artes aplicadas pues eso más gente desde la permacultura el design thinking gente desde el open source ese tipo de gente es la que principalmente llega cada vez la comunidad la verdad es que nosotros en vez de concretarse se está desenfocando más cada vez y eso hace que vaya llegando pues gente mucho más diferente ¿no? cosa que probablemente quizá quizá sea la suerte y lo que traía la gente era de todo o sea había gente que traía herramientas habilidades aficiones ganas de hacer no sé qué conocer alegría o sea cada uno iba trayendo ¿no? también eso al llegar y sacar la mochila y lo que te había quedado del naufragio y tal pues ahí uno tenía queso y el otro tenía un libro que se había mojado o sea yo que sé ¿para qué vale todo eso? pues realmente es lo que ha ido siendo útil porque nadie venía con nada demasiado consolidado ¿no? y eso es lo que quizá hemos tenido como suerte y luego un poco como a la hora de definir el habitante tipo sobre todo a mí lo que más me gusta de este dibujo es la batidora en la cabeza ¿no? o sea eso es lo que quizá une más a la gente ¿no? que puede ser que con la batidora te sale pues eso un potito que no hay Dios que se lo coma pero también puede ser que salga ahí como el próximo zumo que hay que beberse energético ¿no? y como una cosa que tiene la comunidad que hemos ido viendo ¿no? pues eso que es gente curiosa que es sí que es un espacio que trata de ser bastante trata de ser bastante inclusivo yo creo que a veces lo conseguimos lo que os decía de la heterogeneidad homogénea mutante y luego que es gente que sí que está como viene ahí porque está buscando algo ¿no? y quiere buscar algo también yo que sé no leyendo libros solo en su casa sino juntándose con otras y luego una cosa que a nosotros nos causa bastante inquietud y a veces estrés es que la comunidad en vez de ser un retrato como la de Albert la nuestra pues es que joder pues es que es súper informal ¿no? en vez de poder ser formal no es totalmente informal está desestructurada cada día más desestructurada por muchas herramientas desde el trello sí ya el trello hay que usarlo ¿no? luego joder y luego discontinuidad o sea tú tratas de dar una continuidad y tal pero se se desenfoca bastante lo que bueno hemos ido viendo quizá ahora ya me dice eso significa cinco minutos o un minuto no veo una cosa que pasa es que soy ciego con lo cual no tengo ni idea lo que me dice Sol vale entonces bueno esto me lo salto una cosa que nos ha pasado ¿vale? nosotros íbamos con esa idea de hacer una comunidad abierta nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era un nodo central cerrado ¿no? con nuestra desde esa idea un poco de gobernador benevolente un poco paternalistas también por cómo venía la gente demandando conocimiento y que tú se lo contases por el tipo de gente que nosotros éramos en Bilbao como un poco bueno no sé si relevante en ese ámbito pero un poco entonces la gente venía y se nos fue generando un espacio como muy cerrado cuando nos dimos cuenta tratamos de pensar más ojo esto no es una isla es un archipiélago pero aún así seguíamos siendo un archipiélago probablemente que tenía una isla que era como la capital del archipiélago ¿no? y eso fue un problema porque todo el rato estábamos tratando de abrir una cosa que la gente tampoco tenía como un deseo de abrir pero que luego tampoco era realmente algo concreto y lo que nos hemos dado cuenta pues claro es que no pues que es una red ¿no? que es una red P2P en la que no hay ningún control de nada eso para nosotros a veces es como también estresante porque tú pensabas que estabas haciendo algo y ahora ya no sabemos qué hacemos ni qué somos en medio de la red ni nada y es un poco lío pero bueno esto me lo voy a saltar porque queda poco tiempo y aquí como algunas cosas que hemos aprendido ¿no? algunas no las hemos aprendido pero no las estamos practicando porque no somos capaces pero una pues que la gente necesita cuando se junta como generar en común unas pautas de trabajo ¿no? saber cómo queremos trabajar en común y dedicar tiempo a hacerlo otra parte lo de los roles ¿no? que en los grupos hay roles y esos roles pueden ser implícitos explícitos el propio grupo va generando sus roles y que eso hay que tenerlo en cuenta igual no te das cuenta el primer día pero si el grupo va cogiendo un poco de va funcionando pues eso va emergiendo y hay que tenerlo no es que haya que respetar los roles pero hay que tenerlos en cuenta ¿no? luego los procomunes invisibles que para nosotros es fundamental esas cosas que están como sumergidas y que al final son las que hacen que las comunidades funcionen todo lo que no ponemos como en valor y que no es lo productivo pero que es lo que supongo que es lo que también Albert antes hablaba vamos a decir que es el cariño pero que también son muchos otros y que pueden convertirse también en bastante dañinos a veces ¿vale? pueden ser interesantes pero son ambivalentes luego otra parte es la de las formas de cooperar ¿no? los monstruos de la cooperación esto hay un vídeo muy chulo que es de Christophe Sper que nosotros aprendimos estas reglas y que tenía que ver con ¿vale? siempre estamos cooperando normalmente lo hacemos de manera forzada y cómo hacerlo de manera libre ¿no? que las reglas siempre las podamos cuestionar que decidamos nosotros hasta dónde queremos implicarnos y que eso que todas somos necesarias pero todas prescindibles también ¿no? y un poco son cosas todo esto son cosas que hemos ido haciendo en estos encuentros de cada seis semanas como ir generando como aprendizajes ¿no? y entonces está bien porque no son simplemente que lo hemos encontrado ahí en la Wikipedia que también siempre lo encontramos todo en la Wikipedia realmente pero luego lo practicamos ¿no? y lo vamos matizando y tal y luego esta otra parte que es la última en la que hemos estado trabajando que es todo el tema de los capitales la verdad es que el tema de los capitales hay poco incluso en la Wikipedia solo está ahí Bordio y es un tema bastante jodido a la hora de colaborar o sea entre que el capital financiero siempre es el que prevalece que el capital simbólico cada vez tiene más peso pero no sabemos cómo gestionarlo ponerlo en valor y que luego hay otro montón de capitales que no que a veces ni los vemos pues ahí se crea bastante lío y sí que creemos que es algo bueno que a nosotros nos parece importante trabajar y tener en cuenta ¿no? y luego como cosas que nos pasan que es pues eso que nosotros la comunidad siempre está como alerta pero eso que te genera es estar alerta todo el rato pues que es cansado luego otra parte que tiene que ver con los distintos ritmos y que en general la gente algunos no tienen ninguna prisa y otros tienen mucha y ajustar eso es bastante locura luego eso que no hay que no hay caminos ¿no? y cuando no hay camino pues hay incertidumbre y la incertidumbre pues también gestionarla y pues ¿por qué no habrá por lo menos un sendero? pues no lo hay y luego otra parte es que cuando estás siguiendo por nuevos caminos tampoco hay indicadores y como estamos en un mundo en el que solamente te piden indicadores y los indicadores son viejunos pues estás bastante jodido y luego esta otra parte que es la que sí que podemos hacer y es donde quizá nuestro éxito está ahí en que quizá no somos una super comunidad probablemente tampoco lo queremos bueno no sé si lo queremos pero no lo somos pero lo que sí somos es que somos personas que cada vez vamos practicando más esto en nuestras propias vidas ¿no? y vamos poniéndonos en valor en estas prácticas pues poco a poco y con eso vamos haciendo como una especie de con todo esto como un compost que en lo que está quedando es un valor en saber que colaboradora ni es una red ni es una comunidad ni es el centro de nada y que es algo que se tiene que conectar con otro montón de cosas poner en valor lo que nosotras sí sabemos que como agentes concretos sí sabemos hacer y que es movernos en ese espacio de lo simbólico y generar subjetividad y que además es muy necesario hacer ese tipo de cosas porque si no podemos caer el error de que las impresoras 3D valgan para imprimir cosas y ya está y sería muy peligroso y luego otra cosa y ya acabo ahora otro intento que estamos haciendo nosotros pues es como tratar de ver somos esto pues ahora vamos a ver qué otra cosa podemos hacer y estamos haciendo un proyecto con más gente también muy local que se llama Wikitoki y que tiene que ver me descubrí que wiki significaba rápido y me dio un bajón y resulta que significa rápido y sin más acabo las tres preguntas con las que empezamos a trabajar con ellas y cuando las seguimos recordando aún son las que nos sirven o sea cómo reclamar un gobierno entre iguales y ser capaces de autogestionarnos la otra que tiene que ver más con la producción cómo prepararnos para producir de forma colaborativa y crear valor común y la última que quizá tiene más que ver con la propiedad de cómo convivir en comunidad de un modo sostenible y corresponsable y sin más si queréis pasaros por la isla pues ahí y nada es que ricasco ¡Gracias! ¡Gracias!